Hola a todas y a todos, mi nombre es Magdalena Paz Chamorro, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Talca. Voy en mi segundo año y hoy, como bien dice el título, les traigo una clase acerca de las generalidades del tórax. Desde ya les digo que va a ser una clase bien extensa, pero espero de que lleguemos todo hasta el final y les saquemos el máximo de provecho posible. Voy a apagar mi cámara para que ni ustedes ni yo no nos distraigamos y eso, acompáñenme a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí a continuación les presento la hoja de ruta de la presentación, no nos vamos a detener aquí porque vamos a irlo viendo más adelante, pero es para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a ver, generalidades, paredes, esqueletos, y vamos a verlo a continuación. Vamos a partir con las generalidades, ya. Bueno, el tórax corresponde al segmento corporal ubicado entre el cuello y el abdomen, va a presentar una forma similar a un cono de base inferior, como se puede observar en la foto, y un vértice superior. Va a presentar dos aperturas circulares, una superior y una inferior, que van a conectarla con estructuras, la superior con estructuras del cuello y la inferior con estructuras del abdomen. Ahí las marqué. Estas van a presentar límites, la apertura superior va a estar limitada de la línea media por la incisura yugular, que es esa de ahí. Luego va a pasar por el primer cartillo costal y va a continuar por el margen medial de la primera costilla hasta llegar a T1. Por otro lado, la apertura inferior va a partir de la línea media por el vértice del proceso chifoide, vamos a avanzar por el reborde costal, última costilla, hasta llegar a la vértebra T12. Bueno, la longitud del tórax va a ser diversa, la anterior, la posterior, la lateral, estas se van a deber a los componentes óseos, la anterior, como bien dice aquí, va a ser en promedio de 12 a 14, y esta se va a deber netamente a la longitud del estamano. La posterior corresponde a unos 27 centímetros y esta va a estar dada por la longitud de las 12 vértebras torácicas, más sus discos intervertebrales. Y por último, la longitud lateral se va a deber a las costillas, es la mayor, 34 centímetros, y esta se va a deber a esa convexidad lateral que le brindan las costillas, dada por su oblicuidad. El tórax va a presentar límpides, uno superior y uno inferior, y que van a estar dados por una línea imaginaria. Aquí, véanlo desde la incisura yugular hasta C7, una línea, ese va a ser nuestro límite superior, y otra línea imaginaria desde nuestro proceso sifoides, que va a estar a esta altura más o menos, hasta la vértebra T12, otra línea. Esas van a ser nuestro límite superior y nuestro límite inferior del tórax. Bueno, en relación con el tórax, se describen líneas convencionales para facilitar la ubicación y el entendimiento al indicar alguna región específica del tórax, o por ejemplo, donde se encuentra una lesión. Por anterior, vamos a tener la línea medio-external, que es la indicada en verde. Esta se relaciona con la línea media, pasando por el medio del eje mayor del esternón. Va desde la incisura yugular hasta el vértice del proceso sifoides. La línea paraesternal, que es la indicada en azul, esta se va a extender por superior desde la articulación externo-clavicular y va a descender por el margen lateral de nuestro esternón. Y por último, tenemos la línea rosa, que es la línea medio-clavicular. Pasa justo por la parte media de nuestra clavícula. O también puede decirse que pasa equidistante entre dos articulaciones, la acromio-clavicular y la acromio-external. O incluso también se puede decir que pasa por el pezón. Entonces, a eso se va a ver su nombre como línea mamaria. Tiene diferentes indicaciones. En segundo lugar, tenemos aquí las líneas laterales. Aquí se tienen las líneas axilares. En primer lugar, la línea axilar anterior, que es la morada, sigue al pliegue axilar anterior, como se puede ver en la foto. Este va a estar dado por el margen inferior y lateral del músculo pectoral mayor. También tenemos la línea axilar posterior, que es la naranja. Esta sigue el pliegue axilar posterior, que está en relación con el músculo redondo mayor y el músculo latísimo del dorso, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos la línea axilar media, que es la amarilla. Esta se va a encontrar equidistante a las dos otras líneas vistas anteriormente. Por último lugar, tenemos la línea axilar posterior. Esta vamos a tener la línea vertebral, que es la celeste. Coincide con la línea media y pasa por los procesos espinosos de las vértebras torácicas. También tenemos la línea escapular. Esta pasa en relación con el margen medial de la escápula. Es la verde, si se fijan, con el margen medial de la escápula, porque la escápula está por aquí. También tenemos la línea paravertebral, que es la roja. Esta se va a ubicar entre la línea vertebral y la escapular. Y pasa en relación a los procesos transversos de las vértebras torácicas. Y por último, tenemos la línea escápulo espinal, que es la amarilla. A diferencia de la anterior, esta se encuentra en sentido horizontal, no se encuentra en sentido vertical. Y esta va a pasar en relación con la espina de la escápula, que es un accidente óseo, uniendo así ambas espinas de la escápula. Y esto se va a encontrar alrededor del nivel de la vértebra torácica número 3. Esta nos va a permitir identificar la altura de las fisuras oblicuas en los pulmones, que las vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las paredes del tórax. Esta va a presentar diferentes paredes. Una pared externo-costal, que corresponde a la pared anterolateral. Esta está conformada por el esternón y los cartilagos costales, y además de las costillas, junto con otras estructuras que van entre ellas. También tenemos la pared vertebral, que corresponde a la pared posterior. Está conformada por las 12 vértebras torácicas, los discos intervertebrales y la estructura alrededor de ellas. Y por último, vamos a tener a la pared inferior. La pared anterior corresponde a la pared diafragmática, formada por el diafragma. Y eso, pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar a continuación acerca del esqueleto del tórax. Bueno, vamos a hablar acerca de las vértebras torácicas en primer lugar. Estas van a presentar las mismas características comunes que el resto de las vértebras, es decir, un cuerpo por anterior, un foramen vertebral y un arco vertebral hacia posterior. Ya, las típicas. El cuerpo de la vértebra va a presentar una elevación en toda su periferia denominada epifisis anular. Ya, tanto en su cara superior como en su cara inferior. Es aquí donde se va a insertar el anillo fibroso, ¿ok? Una característica única de las vértebras torácicas es que se ubica en el cuerpo, vamos a tener fobias costales, ¿ya? Donde las costillas van a articularse con las vértebras. Generalmente, una costilla articula con dos vértebras. Por ende, se encuentran cuatro fobias costales por cada vértebra torácica. Dos en cada lado. A excepción de las vértebras que mencionamos aquí. T1, T10, T11 y T12. Podemos decir también en esta imagen de que el proceso espinoso de las vértebras torácicas va a ser oblicuo y bastante prominente, facilitando así su palpación para utilizarse como punto de referencia en el tórax. El proceso transverso, que lo vemos aquí, de las vértebras torácicas presenta una excavación que la podemos observar. Esta se denomina fobia costal del proceso transverso y va a articular con el tubérculo costal que tienen las costillas. Además, los procesos articulares de las vértebras torácicas, que son los que vemos aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, es el mismo de acá arriba. El proceso articular superior, ¿ya? Los procesos articulares superiores van a estar orientados hacia posterior. Como bien se ve, esto es por anterior y esto es por posterior. Entonces, este es el proceso articular superior, que va a estar apuntando hacia posterior. ¿Ya? Mientras que los procesos articulares inferiores van a estar apuntando hacia anterior. Esta orientación se ve básicamente a que va a facilitar los movimientos de los procesos articulares en el tórax, a pesar de que este no sea un segmento corporal tan móvil, ¿ya? Debido a que las vértebras están articuladas con las costillas, ¿ya? Y estas le van a restar la movilidad a la columna vertebral. Bueno, aquí nos vamos a referir a las vértebras torácicas, entre comillas, especiales. Partimos con T1. Esta va a presentar una fobia costal completa para articularse con la primera costilla. Es esta que vemos acá. Y además va a presentar media fobia costal para articularse junto con la vértebra torácica número 2 a la segunda costilla. La T10, T11 y T12, estas van a presentar una fobia costal completa para articularse con sus respectivas costillas, ¿ya? Además, las dos últimas torácicas, que son la T11 y la T12, no tienen fobia costal, ¿ya? En su proceso transverso. Mientras que la T10, su fubia costal transversa no se encuentra en todas las personas y en algunas puede no estar de manera completa. Ya así que esta va a ser inconstante. Aquí está lo que dije para que lo anoten más tarde o lo puedan revisar después. Vamos a continuar ahora con el esternón. Este es un hueso plano y regular formado por tres partes óseas. Una superior denominada manubrio. Una parte media denominada cuerpo. Y una inferior denominada procesos sifoides, ¿ok? Este va a estar dirigido o orientado en el plano frontal, ¿ya? Por lo que se le describen dos caras. Una anterior y una posterior, que se va a encontrar por acá atrásito. Y además presenta dos márgenes que van a ser laterales. Por lo que solamente se va a hablar de margen, ya que se va a entender de que estos son laterales. Esta va a presentar una parte superior que se le domina a base, ¿ya? Esta va a estar en relación al manubrio esternal. Y un vértice inferior que está en relación con el proceso sifoides. Cuando se une el manubrio con el cuerpo, es aquí, o sea, es decir, a esta altura. Se va a observar en la cara anterior una pequeña elevación en sentido transversal denominada ángulo external. Que está indicada aquí. Este también se le llama como ángulo del uvis. Este accidente óseo toma importancia porque es prominente. Entonces se va a poder palpar para utilizarse como referencia y así ubicarse en el tórax. En relación con este ángulo external, se va a encontrar el cartílago costal de la segunda costilla, que lo vemos aquí, que se articula a este nivel. A partir de este cartílago se pueden encontrar los espacios intercostales, hacia superior se va a encontrar el primer espacio intercostal y hacia inferior el segundo espacio intercostal. En relación con los márgenes del esternón, que son los de acá y que habíamos dicho, nos vamos a encontrar con incisuras costales. Estas son siete y esto significa que son siete los cartílagos que se van a articular con estas incisuras costales en el esternón. En relación con la base del esternón, se va a encontrar un accidente óseo en la línea media. Que se va a denominar incisura yugular, que ya lo hemos dicho bastantes veces. Este va a ser palpable. Si ustedes se tocan, van a poder tocarse la incisura yugular. Y a cada lado de nuestra incisura yugular se va a encontrar la incisura clavicular, que es esta y está indicada aquí también. Si ven, esta es la clavícula que se está articulando. Entonces, esta es la incisura yugular y esta es la incisura clavicular. ¿Ya? Que aquí es donde se articula la clavícula al esternón. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Bueno, las costillas son 12. Como bien se pueden observar acá, las primeras 7 se van a denominar costillas verdaderas. Puesto que van a presentar un cartílago costal que va a articular directamente en la incisura costal del esternón. ¿Ya? A continuación después tenemos 3 costillas que se van a denominar costillas falsas. Estas deben su nombre a que estas costillas van a presentar un cartílago costal. ¿Ya? Que sí se va a articular con el esternón. Pero que no lo hace en una incisura costal como lo hace en las 7 anteriores. Estos se van a fusionar al último cartílago costal de las costillas verdaderas. ¿Ya? Y en último lugar vamos a presentar estas costillas flotantes que van a tener un cartílago costal. Pero que en ningún momento logran fusionarse o siquiera articular con alguna otra estructura. ¿Ya? Las costillas van a presentar una cara. Una cara interna que va hacia el interior del tórax. Una externa que va hacia el exterior del tórax. También vamos a presentar extremos. Uno anterior o condral porque recuerden que las costillas se van a articular con los cartílagos costales. ¿Ya? Y vamos a tener otro extremo que va a ser uno posterior o vertebral. ¿Ya? Porque articulan con las vértebras. Vamos a verla acerca de la composición de nuestras costillas. El extremo vertebral es el que tiene la parte más prominente de la costilla. Se llama cabeza. Esa cabeza de la costilla va a articular con el cuerpo de las vértebras. La vértebra de las costillas tienen dos superficies articulares que se pueden observar aquí. Estas se unen con las vértebras torácicas. Y la saliente que queda entre las superficies articulares se va a llamar cresta costal. Como continuación de la cabeza se va a observar una región más estrecha. ¿Ya? Esta se denomina cuello de la costilla. Luego se va a observar el tubérculo costal. Que es este de acá. Este también tiene una superficie articular ya que se va a articular con el proceso transverso. Y luego se va a observar el ángulo costal. Que va a tener una importancia desde el punto de vista clínico. Porque es el más expuesto. Entonces es el que se expone más a una fractura. Entonces este va a ser el punto más débil de la costilla. ¿Ya? Luego vamos a continuar. Ahí nos vamos a encontrar con el cuerpo de la costilla. En donde se va a observar una saliente. Esta saliente y bajo de ella un surco. ¿Ya? La saliente se va a llamar cresta costal. Y lo que va debajo sería el surco costal. Por el surco, como bien dice aquí, va a pasar el eje neurovascular intercostal. Intercostal y el nervio. ¿Ya? Los cartílados costales van a tener una distribución similar a las costillas. Con recto azul longitud. Van a ir en aumento hasta la séptima y disminuyendo en adelante. Van a presentar cara en los cartílados costales. Una cara anterior o externa y posterior o interna. ¿Ya? También vamos a presentar extremos. Vamos a presentar extremo medial. Que en algunos sirve para articularse en el esternón. Y un extremo lateral. Que en todas va a servir para articular costilla. Con la articulación de la costilla. Con estos cartílados costales. ¿Ok? En esta diapositiva podemos ver la importancia alquilínica que tiene el reconocimiento de las diferentes estructuras anatómicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en un electrocardiograma. Podemos ubicar los distintos electrodos gracias a identificar los diferentes espacios intercostales, las costillas, sus cartílados costales, ir contando. Podemos ubicar precisamente estos electrodos en los lugares correspondientes. También podemos, nos sirve conocer este tipo de anatomía para identificar la sigureta cardíaca. Y esto va a ser muy útil, por ejemplo, en el caso de que alguien vaya a realizar una reanimación cardiopulmonar. Para que pueda realizar un buen RCP y que sea correcto y a la ubicación indicada. Y por último, para un médico va a servir bastante el reconocimiento anatómico de tórax para auscultar los aparatos balbares. Porque efectivamente hay que saber dónde escuchar. ¿Ya? Entonces por eso es muy importante reconocer y identificar la utilidad clínica de este tipo de conocimiento. Todo como es la anatomía de tórax. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las articulaciones de tórax. Tanto las articulaciones costovertebrales como la articulación costotransversa van a permitir los movimientos de ascenso y descenso de la costilla. Que son los movimientos que se van produciendo durante la respiración. En la inspiración las costillas se van a elevar. Y durante la respiración las costillas van a descender. Otras articulaciones sinoviales que se encuentran en el tórax es la articulación externo-clavicular. Que creo que la tenemos más adelante en la siguiente diapositiva. Y aquí la podemos observar. Esta es la articulación externo-clavicular. Esta va a estar formada entre la incisura clavicular del esternón y el extremo external de la clavícula. Esta articulación va a contar con un disco articular y con ligamentos que la van a reforzar. Entre ellos los ligamentos externos claviculares que va a haber uno por anterior y uno por posterior. Ligamento interclavicular que va a unir entre sí a las clavículas. Y uno de los más importantes es el ligamento costo-clavicular. Y este se va a encargar de unir la clavícula con el primer cartílago costal. Esta articulación va a ser clasificada como tipo sinovial, subtipo estelar. Y se va a encargar de los movimientos de elevación, descenso, protrusión y retrusión de ombra. Además vamos a tener la articulación externo-costal. Esta articulación entre el esternón y los cartílagos costales se puede clasificar todas como unas articulaciones sinoviales planas. Pero van a ver algunas que van a tener características especiales. Por ejemplo, la primera articulación externo-costal va a estar en relación a la articulación externo-clavicular. Que aquí la pueden observar, esta es la primera costilla. Entonces tienen una especie de contacto. En el caso de la segunda costilla, esta va a tener relación con la sínfisis manovirioesternal. La séptima va a estar relacionada con la sínfisis cifoesternal. Y por tanto, estas articulaciones, tanto la 1, la 2 y la 7, son articulaciones sinoviales más móviles, que el resto se mueven como celares. La articulación costocondral, que es la unión de la costilla con el cartílago. Esta articulación va a presentar superficies articulares lisas y planas, ¿ya? Y es de tipo sinoviales planas. Y por último tenemos la articulación intercondral, que son todas estas de acá de abajo. Es la articulación entre los cartílagos costales, ¿ya? Las articulaciones intercondrales tienen superficies articulares lisas y planas. ¿Ya? Entonces por esto se van a clasificar como sinoviales planas. Ahora vamos a hablar acerca de los músculos, ¿ya? En el tórax se encuentran varios músculos y grupos musculares, ¿ya? Entre ellos vamos a tener de diferentes categorías. Vamos a tener músculos de la pared posterior del tronco, músculos de la pared anterolateral del tórax, músculos de la pared anterolateral del abdomen y por último vamos a tener los músculos del diafragma, ¿ya? En primer lugar vamos a referirnos a los músculos de la pared posterior del tronco, que a su vez se subdividen en tres grupos, ¿ya? Un grupo posterior, un grupo medio y uno anterior. El posterior se va a disponer por posterior a los procesos transversos, ¿ya? Entre los procesos transversos y los procesos espinosos va a estar delimitado, ¿ya? El grupo medio va a corresponder a los músculos que van situados en los procesos transversos y el grupo más anterior corresponde a los músculos que van ubicados por anterior a los procesos transversos. Esto iría entre los procesos transversos y el cuerpo de las berteras, ¿ya? Primero vamos a ver el grupo posterior y este a su vez nuevamente se va a dividir en diferentes planos. En primer plano nos vamos a encontrar con el primer músculo y este es el trapecio. Es grande y por ende cruza varias regiones. Es un componente del cuello, es un componente del cuello, del tórax, muy importante en el movimiento del miembro superior, ¿ya? Es ancho, ¿no es que estoy grabando el puntero? Ya, es ancho, ¿ya? Y tiene forma de trapecio. Tiene tres porciones, una superior que está relacionada con el cuello, una media que está en relación con la espalda y una inferior. Y cada porción va a mover a la escápula. Al analizarlo desde el punto de vista del miembro superior, por ejemplo, podemos ver que la porción superior se encarga de elevar la escápula, la media de aducir la espalda y la inferior de descender la escápula. Pero si lo miramos como un todo desde el punto de vista del tronco, este es un músculo con una funcionalidad más bien trepadora. Estos son músculos que se destacan por poseer una gran potencia para elevar así el cuerpo, ¿ya? En segundo lugar, vamos a encontrarnos con el músculo latísimo del dorso. Este es un músculo ancho y grande, incluso más que el trapecio. Y junto con el trapecio son los músculos considerados más superficiales de la espalda, ¿ya? El latísimo del dorso toma como punto fijo y, como bien dice aquí, a la fascia tóraco-lumbar, que es esta de acá, esta es una estructura tendinosa ubicada entre el tórax y la región lumbar. Esta, a su vez, tiene origen en los procesos espinosos, como bien se ve acá, de las últimas vértebras torácicas y de todas las lumbares, ¿ya? En realidad, estas fascias son fibras que están en relación con varios músculos, ¿ya? Es una aponeurosis de los músculos latísimos del dorso y de otros músculos anchos del abdomen, que se unen a este nivel formando esta estructura tendinosa bastante resistente en el tórax y la región lumbar, ¿ya? La, o sea, este músculo en particular se va a insertar en la escápula, ¿ya? En algunas costillas y también se va a insertar en el hombro, ¿ya? Este es el punto más importante porque es el que más se va a mover el número, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del tronco, el músculo latísimo del dorso llega a las costillas, entonces, por ende, tiene la capacidad de moverla y este va a descenderla, es por esto de que se va a considerar como un expirador accesorio, ¿ya? Entonces, eso. Vamos a pasar ahora al segundo plano. En el segundo plano, nos encontramos con músculos tales como el romboide o como el músculo elevado de la escápula, ¿ya? En el caso del romboide, este va desde los procesos espinosos, ¿ya? Y va a llegar a la escápula, bien dice acá, va a llegar a la escápula, entonces, este músculo se va a encargar de acercar la escápula a la columna vertebral, ¿ya? En el caso del músculo elevador de la escápula, que es este, ¿ya? Este va a tener un origen en los procesos transversos, por lo general de las primeras cinco vértebras cervicales, ¿ya? Y se va a insertar en la escápula y va, como bien dice su función, a elevar la escápula, ¿ya? Aquí hay algo muy importante, que es el triángulo de auscultación. Está dado por la delimitación entre el trapecio, entre el romboides, que se daría por aquí, y el latísimo, que es este de acá. Este triángulo de auscultación se va a destacar o va a tener relevancia, porque va a tener menor impedancia, entonces va a servir mucho para hacer este tipo de exámenes físicos, análisis, etc. Ahora, a continuación, vamos a pasar al tercer plano. Este tercer plano va a presentar músculos tales como el cerrato póster superior y el cerrato póster inferior, que se pueden observar aquí en la imagen. Estos dos músculos reciben el nombre justamente porque tienen forma de serrucho o forma dentada. Ambos toman como punto fijo las vértebras, ¿ya? El músculo cerrato póster superior va a tomar como punto fijo los procesos espinosos de las últimas cervicales y de las primeras torácicas, ¿ya? Y se va a insertar en las cuatro primeras costillas. Entonces, cuando sus fibras son oblicuas, entonces estas van a permitir que se eleven las primeras cuatro costillas. Y es por esto que el cerrato póster superior se va a clasificar como un inspirador asesorio. Mientras que el músculo cerrato póster inferior también tiene origen en las vértebras, las últimas dos torácicas y las primeras lumbares, pero va a tener la diferencia de que se va a insertar en las últimas cuatro costillas. Entonces, una vez que este músculo se contraiga, va a descender las costillas. Es por eso que se clasifica como un inspirador asesorio. Por último, en el cuarto plano nos vamos a encontrar con los músculos directores espinales. Estos son los encargados de mantener la posición bípeda, ¿ya? En esta diapositiva les presento este cuadro resumen y en la siguiente van a ver las imágenes, pero prefiero primero explicar esta tablita y quedarla después continuemos con las imágenes, ¿ok? Entonces, vamos a partir con el músculo transverso espinoso, que como bien indica su nombre, va desde los procesos espinosos hacia los procesos transversos o viceversa, ¿ya? Su función es simple, van a acercar los procesos espinosos y transversos. Se van a encargar de la rotación de la columna y del tronco, ¿ok? A continuación después sigue el longísimo y el hilo costal. Estos tienen el mismo origen, en la parte tendinosa de la masa común de los directores espinales, ¿ya? El hilo costal en la parte de sacro, precisamente, y el longísimo en coxis, ¿ya? La inserción del hilo costal va a estar en las costillas y en el cuello, precisamente en el proceso transverso de las vértebras cervicales. Entonces, como tiene una relación con las costillas, este se va a encargar de descenderlas, ¿ya? Entonces, al descenderla, este va a actuar como expirador accesorio, mientras que su acción sobre el cuello va a ser de inclinación ipsilateral del tronco, ¿ok? Por otra parte, el músculo longísimo, este recibe su nombre, puesto que es el más largo, es uno de los más largos, y va a llegar hasta el coxis. Entonces, este va desde el coxis hasta el proceso mastoides de la cabeza, ¿ya? Va a tener diferentes porciones, tanto torácica, del cuello y de la cabeza, ¿ok? Este se va, como se inserta en las costillas, también las va a descender, entonces se va a considerar como un expirador accesorio, también como inclinador del tronco, y encima, como va por posterior, va a ser un extensor del tronco, ¿ya? Por otra parte, tenemos el músculo espinoso, este va medial a lo longísimo, ¿ya? Y en relación a la cara lateral de los procesos espinosos. Es decir, por lateral a los procesos espinosos encontramos este músculo espinoso, ¿ya? Que realiza la extensión del tronco, eso es como lo más relevante, este músculo. Luego sigue el músculo interespinoso, que es pequeñito y se ubica entre los procesos espinosos. Hay cervicales, torácicos, lumbares, ¿ok? Y estos, al estar justo en la línea media, solo pueden realizar extensión de la columna vertebral, ¿ya? Entonces, aquí pasamos a la siguiente imagen, y aquí se pueden observar los que les mencioné aquí ahora último, los interespinosos, hoy no tengo el láser, aquí está, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver los interespinosos, iliocostal, longísimo, espinal, No sé si se dan cuenta, por ejemplo, longísimo, que dijimos que se encargaba de la extensión, se puede deducir aquí, viéndolo, de que sí se encarga de la extensión, ¿ya? El transverso espinoso, ¿se acuerdan que dijimos que tenía fascículos? Bueno, tiene fascículos moltífidos, rotadores, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del grupo medio, ¿ya? Ya, hayamos dicho de que este grupo posterior tenía un grupo superficial, que es el que ya vimos, uno medio, que es este. Este grupo medio cuenta con músculos intertransversos, ¿ya? Estos son pequeños, están situados entre los procesos transversos de las vértebras, como bien dice su nombre, y como estos músculos están ubicados por lateral y entre los procesos transversos, su función va a ser inclinar el tronco y aproximar estos procesos entre sí, ¿ya? Y aquí se pueden observar. Luego vamos a ver este músculo, que se llama el cuadrado lumbar. Este se ubica entre la cresta ilíaca y la última costilla, ¿ya? A medida que va ascendiendo, se inserta en los procesos costiformes, que los procesos costiformes son los procesos transversos de las vértebras lumbares, ¿ya? Permitiendo así la inclinación del tronco ipsi lateral. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Estas opciones son meramente escoger nuestro origen. Si nuestro origen es la cresta, nuestro punto móvil va a ser la costilla, ¿cierto? La última costilla, entonces va a tomar función de expirador accesorio. Pero, por ejemplo, si tenemos el origen como la última costilla y nuestra inserción como la cresta, este músculo cuadrado lumbar se va a encargar de elevar la hemipelvis. En esta imagen podemos observar más o menos los músculos que hemos estado viendo, el longísimo, iliocostal, los músculos intratranversos, intraspirososos. Aquí se puede observar el cuadrado lumbar que vimos recién y varios más. Ya vamos a hablar de la siguiente. Y finalmente, en esta categoría, vamos a encontrar al grupo anterior, que está representado por iliopsoas. Este, si se ve desde un punto de vista del tronco, su punto fijo va a ser el trocante menor o la cresta ilíaca, ¿ok? Desde ahí se distinguen dos porciones. Una que va a llegar directamente al coxis, o sea, al hueso coxal. Esta porción va a tener el nombre de músculo iliaco, ¿ya? Y otra que va hacia las vértebras lumbares, hacia los discos intervertebrales, hacia los procesos costiformes. Entonces, esta porción se va a denominar porción soas, ¿ya? Una particularidad de este músculo es que va a participar en los movimientos de cadera más que los de tronco, ¿ya? Y así, también puede llegar a presentar músculos accesorios, y tal es el caso de los músculos soas menor, ¿ya? El músculo soas menor tendría como punto fijo la última vértebra torácica, que estaría por aquí, donde está el puntero, y como punto móvil, la inserción hilo púbica a la cual está entre el ilion y el púbis, que está por aquí. Bueno, a continuación vamos a ver los músculos de la pared anterior lateral del tórax. Si se pueden dar cuenta, tenemos tres grupos nuevamente, uno superficial, uno intercostal y uno profundo. En el grupo superficial, avancemos. Y a modo de continuación, nos vamos a referir al músculo subclavio. Este músculo subclavio tiene como punto fijo la cara inferior de la clavícula, y este se va a insertar en el primer cartílago costal, ¿ya? Va a ser un músculo inspirador accesorio, en estricto rigor, pero en la práctica no es un músculo importante en los movimientos del tórax, pero sí en la estabilización de la articulación externo clavicular. Con respecto al segundo plano, nos vamos a encontrar con el músculo pectoral menor, que tiene como punto fijo el accidente óseo de la escápula. Con esto me refiero a los procesos coreacoides, ¿ok? Y tienen su punto móvil en las costillas 3, 4 y 5, y cuando se contrae, elevará las costillas, entonces puede eso actuar como un inspirador accesorio. Mientras que el cerrato anterior tiene como punto fijo la escápula, y se va a insertar en las primeras 9 o 10 costillas en la cara externa, ¿ya? Este se va a encargar de elevar las costillas con contracción, es por eso que va a ser un inspirador accesorio. Su nombre se debe a su forma de diente, la primera digitación en persona delgada, o que tiene una masa muscular desarrollada, se va a encontrar en relación a la sexta costilla. A continuación, ahora bien, también tenemos el músculo elevador de las costillas, este se ubica por posterior en el tórax, tiene su punto fijo en el proceso transverso de las vértebras, y se va a insertar en las costillas. Cuando se contrae, lo que hace es elevar las costillas, entonces va a actuar como un músculo inspirador accesorio. Con respecto al plano medio, nos vamos a encontrar con un puro músculo, este es el músculo intercostal interno, sus fibras van a ser contrarias al intercostal externo, ¿ya? Sus fibras van a ir desde inferior a superior, desde anterior a posterior, y desde medial a lateral. Su punto fijo va a ser el margen superior de las costillas inferior, y el punto móvil o inserción va a ser el margen inferior de las costillas superiores. Este, al tener un punto fijo en la costilla inferior, va a movilizar las costillas en contracción hacia inferior, es por esto que va a actuar como un músculo inspirador accesorio, puesto que desciende las costillas. Alcanza a llegar al esternón, pero por posterior no alcanza a llegar a las vértebras, y en este espacio, que no hay músculo intercostal interno, se encuentra la membrana intercostal interna. Que es esta. La cual tiene la misma dirección de las fibras del músculo, y llega hasta los cuerpos vertebrales. ¿Ok? Por último, tenemos el grupo intercostal interno. Este, en el plano interno, vamos a ver tanto los músculos intercostal íntimos, como el subcostal. El íntimo es el más profundo en comparación con el subcostal. La mayoría de los autores concuerdan en que este músculo es parte del intercostal interno, como un desdoblamiento para cubrir el eje neurovascular que se encuentra aquí. Su punto fijo va a ser el margen superior de la costilla inferior, y su punto móvil va a ser el margen inferior de la costilla superior. ¿Ya? Y su función va a ser de expirador accesorio, porque va a descender las costillas. ¿Ya? El músculo íntimo se va a ver por dentro y el interno se va a ver por fuera, por si acaso. A continuación, el músculo subcostal, sus fibras son... Estas fibras se van a cruzar por más de dos costillas. ¿Ya? Tienen la misma direccionalidad de las fibras y del intercostal interno. Entonces, este va a actuar, al igual que él, como un subcostal... Disculpen, un expirador accesorio. Por último, en esta categoría vamos a encontrar el grupo profundo. Y entre estos músculos nos vamos a encontrar con el músculo transverso del tórax. Este va a tener un origen en el esternón y va a tener una inserción en los cartílogos costales de la tercera a la sexta costilla. Y su función es de descender las costillas o bien de expirador accesorio. Ahora, como última categoría, vamos a ver los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Estos van a tener planos. Primer planos es el plano externo, un plano medio y un plano interno. Y estos son los músculos, como bien dice, del abdomen. Entonces, van a conocer bastante a ustedes porque estos son como los más conocidos de esta clase. Los junté todos en esta tabla de acá, en una misma diapositiva. Y en la siguiente vamos a ver las imágenes, ¿ok? Entonces, vamos a partir con el plano externo. El plano externo va a estar compuesto por el músculo recto abdominal. Este va a tener como punto fijo u origen los huesos de la pelvis en el pubis. Su inserción va a estar en los cartílogos costales de las últimas costillas por anterior. ¿Ya? Y como función va a tener la flexión de la columna e inclinación ipsilateral. Por otro lado, el público externo del abdomen va a tener su punto fijo en la pelvis ósea. En la línea alba. Que esta va desde el sifoides a la sínfisis púbica. ¿Ya? Esta línea alba. Su inserción va a estar en las últimas costillas. Y va a ser encargado de aspirador accesorio. Va a hacer flexión de tronco. Rotación contralateral. E inclinación de tronco. La importancia de estos músculos es que al contraer se tiran atrás las vísceras abdominales. Haciendo que el diafragma suba. ¿Ya? Es por eso que los músculos anchos del abdomen reciben un gran apoyo de la fascia tórago-lumbar. Por último, van a encontrar a este músculo, el músculo piramidal. El músculo piramidal va a tener origen de la línea alba. Y se va a insertar entre la sínfisis y la espina del pubis. Y su función es muy mínima. Este se va a encargar de tensar la línea alba. ¿Ya? Este es un músculo inconstante. Así que generalmente no se describe. Pasamos al segundo plano que sería el plano medio. Este va a presentar el músculo oblicuo interno del abdomen. Que tiene su origen en los huesos de la pelvis. Y se va a insertar en el ángulo infraesternal o en el reborde costal. Sus funciones son variadas. Cuatro como aspirador accesorio. En la flexión de tronco. En la extensión de tronco. Y en la rotación ipsilateral. Por último tenemos los músculos del plano interno. Y con esto me refiero al transverso abdominal. Tiene origen en los huesos de la pelvis. Y se inserta en la línea alba por anterior. Su función es de expirador accesorio. E inclinación ipsilateral. Hay algo que destacar de este. Este músculo se va a entrecruzar con las fibras del diafragma. En esta diapositiva podemos observar diferentes imágenes. De diferentes tipos de músculos que fuimos viendo en esta última parte. Aquí podemos ver el resto abdominal. El oblicuo externo del abdomen. Como bien dijimos. Con su origen y sus inserciones. Otras imágenes con su rotulación respectiva. Aquí podemos observar el músculo piramidal. Que fue el último que les hablé. Aquí se pueden detener. Volver a las tablas. Pueden sacarlas. Aquí tienen libertad de uso. Por si acaso. ¿Ya? Bueno, el diafragma va a presentar cúpulas. ¿Ya? O hemidiafragmas. Como bien se dice. Uno derecho y uno izquierdo. Este va a tener forma de campana. Y va a presentar tres partes. Una parte lumbar. Que va a estar relacionada con las primeras vértebras lumbares. Una parte costal. En relación a las últimas costillas. Una parte ternal. Que se origina en la parte posterior del proceso sifoides. Y del esternón. Se origina por dos pilares. Ya. En su parte lumbar. Vamos a tener el pilar derecho. Que es este de acá. Este se va a tener origen en las tres primeras vértebras lumbares. Mientras que el izquierdo va a ser las dos primeras vértebras lumbares. Por eso que el derecho desciende más que el izquierdo. A partir de los pilares lumbares se originan fibras tendinosas por medial. Que son estas de acá. Estas formarán por anterior a la columna vertebral. Un ligamento llamado ligamento arqueado mediano. Ya. Este a su vez va a formar el hiato aórtico. Ya. Para el paso de la aorta. Y este se va a encontrar a nivel de T12. Por otra parte. Otras fibras musculares van a emerger de los pilares. Y van a formar otro hiato. Que es este hiato de acá. El hiato esofágico. Esta va a ser una estructura muscular. Y tal como su nombre lo indicaba. Va a permitir el paso del esófago a la altura de T10. De igual manera. Va a emerger desde las primeras vértebras lumbares. Un ligamento que se va a insertar en el proceso costiforme. De las primeras vértebras lumbares. Y este ligamento se va a llamar el ligamento arqueado mediano. Este ligamento arqueado mediano. También llamado arco del psoas. Va a dar origen a otro. Hacia lateral. Que va a ser el ligamento arqueado lateral. Este va desde el proceso costiforme. De la primera vértebra lumbar. Hasta la última costilla. Ya. En relación con el ligamento arqueado lateral. El diafragma va a presentar una parte que no está. Por fibra muscular. El triángulo lumbocostal. Este triángulo lumbocostal. Es propensa a hernia. Ya. Entre la parte external. Y la parte costal. También queda un pequeño triángulo. Un triángulo externo costal. Ya. Este triángulo externo costal. Es una parte. Por donde. Va a pasar la arteria epigástrica superior. Esta se va a dirigir. Hacia el abdomen. Además vamos a presentar algo que denominamos el tendón central. Que es una parte tendinosa formada por fibras musculares que salen de los pilares. Ya. Y de estos ligamentos arqueados. Ok. Este tendón central va a presentar un orificio en su interior. Ya. Este orificio en su interior. Se va a llamar orificio de la vena cava inferior. Que va a permitir el paso. De esta misma estructura. La vena cava inferior. Y esta se va a encontrar a nivel de T8. Bueno. El diafragma como ya habíamos mencionado. Tiene un rol importante en la inspiración y la expiración. En la inspiración este se va a contraer y va a descender hasta el décimo espacio intercostal. Permitiendo que aumente la presión dentro de los pulmones. Y ampliando su capacidad. Este va a estar auxiliado por otro tipo de músculo. Que van a ser accesorios de la respiración. Tales como los escalenos, esternocleidos. Pestral mayor, menor, cerrato anterior. O los intercostales externos. Ya. Y por otra parte. Vamos a tener que en la inspiración ocurre lo contrario. Las fibras del diafragma van a ascender hasta el quinto espacio intercostal. Ok. Entonces. También vamos a tener otros músculos accesorios de la expiración. Como los anchos del abdomen. De la espalda. De la pared anterior lateral del tórax. En esta imagen podemos observar. Como es que nuestro diafragma en la inspiración desciende. Y en la expiración asciende. Asciende. A continuación nos vamos a referir acerca de la irrigación de las paredes del tórax. Esta. Esta. Conformada por la participación de tres arterias principales. En primer lugar tenemos la parte torácica de la aorta. Que esta. A medida que va descendiendo. Va dando origen. A las arterias intercostales posteriores. Esta recibe en el nombre. Puesto a que están ubicadas en el espacio intercostal. Ya. Las arterias intercostales posteriores del lado derecho. Que son estas de acá. Van a poseer una mayor longitud. Y esto es puesto que la aorta. En la parte torácica. Se encuentra desplazada hacia la izquierda. Ya. De la aorta solo se van a originar las arterias intercostales. De la tercera al onceavo espacio intercostal. Ok. Esta arteria. Al nivel de la cabeza de la costilla. Que es por acá. Se van a dividir. En dos terminales. Ya. Una intercostal posterior propendental. Que es la que nos ayuda para la irrigación de lo que nos compete ahora. Y también vamos a tener esta arteria dorso-espinal. Debido a que se dirige hacia posterior. Para dar irrigación a estructuras que están en relación con la medula espinal. El cuerpo de las vértebras. Etcétera. También se van a dirigir hasta la espalda. Incluso también hasta el dorso. También aquí cabe destacar que el eje neurovascular intercostal. Está formado en parte por la arteria intercostal posterior. Y además lo van a complementar un nervio y una vena. El orden es vena, arteria, nervio. Ya. Bajo la última costilla, la arteria va a recibir el nombre de arteria subcostal. Porque está bajo la última. Y esto es porque bajo esta última costilla no existe un espacio intercostal. Ya. Esta arteria tiene la misma distribución que las arterias intercostales posteriores. Otra colateral de la aorta es la arteria frénica superior. Esta frénica es pequeña. Se puede originar directamente de la aorta o de alguna arteria intercostal posterior. Cuando se origina de una intercostal, generalmente es como de la décima. Esta va a irrigar el diafragma por su cara superior. La siguiente arteria. Bueno, la arteria subclavia va a surgir como colateral al tronco costocervical. Este también dará origen a la cervical profunda y a la intercostal suprema. Que recordemos, cuando se originaban las intercostales posteriores, se originaban de la 3 a la 11 a. La intercostal suprema es la encargada de general a las intercostales 1 y 2. También va a participar en la arteria torácica interna. Esta es colateral a la subclavia. Cuando se origina, va a irse en dirección hacia la cara interna del tórax. Está cubierta en una parte de su porción por el músculo transverso del tórax. Y también va a originar arterias intercostales anteriores para los primeros 5 espacios intercostales. La arteria torácica interna, al llegar al sexto espacio intercostal, se va a dividir en dos ramos terminales. La musculofrénica, que se va a dirigir hacia la lateral. Y la arteria epigástrica superior, que pasa por el triángulo externo-costal. La musculofrénica sigue dando arterias intercostales anteriores para los espacios del 6 al 9. Y rigando también el disfragma. También tenemos que el espacio intercostal número 10 y 11 solo está irrigado por las arterias posteriores. Y esto se debe a que el tórax presenta un ángulo infraesternal. Entonces, las arterias cada vez se van haciendo más pequeñas por anterior. Puesto que el tórax se va dirigiendo hacia posterior. En el resto de los espacios intercostales se encuentran irrigados por tres arterias intercostales. Dos por anterior y una por posterior. La arteria torácica interna origina además a la arteria pericardiofrénica. Aquí se confunde un poco, vamos a separarla. Porque las terminales son la arteria musculofrénica y la epigástrica superior. Aquí podemos ver cómo la torácica interna dio origen a las intercostales anteriores. Y cómo van dividiendo en cantidad a medida que van descendiendo por el esternón. Finalmente, vamos a ver que tenemos una arteria más que está involucrada. Esta arteria es la arteria subclavia. Que participan dos. Ya va a tener una arteria torácica superior. Que es esta de acá. Y una arteria torácica lateral. Que es esta que sale por acá. Son colaterales de la arteria axila. La torácica superior es pequeña. Y va a originar ramas para la cara externa de los primeros dos espacios intercostales. Mientras que la arteria torácica lateral es una arteria principalmente muscular. Y esta le va a dar irrigación a músculos como el cerrato anterior y a otros músculos cercanos a él. De la misma forma, va a dar ramas para ayudar a irrigar a los músculos intercostales por fuera del espacio intercostal. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del retorno venoso del tórax. Las venas encargadas del retorno venoso de las paredes del tórax lo hacen a través de la vena ácigo. Estas venas se forman a partir de las venas lumbares ascendentes. Que vienen a los lados de las vértebras cuando se unen junto con las subcostales. En el caso de la derecha, esta unión genera las ácigos. Y en el caso de la izquierda, esta unión genera las hemiásigos. Además, en la izquierda vamos a tener la formación de las hemiásigos accesorias. ¿Ok? En el caso de esta vena, las ácigos es la única fluente hacia la vena cava superior. Entonces, tanto las hemiásigos como las hemiásigos accesorias tienen que llegar a unirse a la vena cava superior a nivel de T4. Y es aquí en donde va a originar el llamado arco de la vena cava superior. ¿Ok? A este va a llegar una vena intercostal superior derecha. Que va a estar formada por la unión de las tres primeras venas intercostales posteriores derecha. ¿Ya? La vena hemiásigos recibe las últimas tres intercostales. Y aquí lo tengo marcado. Recibe las últimas tres intercostales posteriores izquierda. Y luego llega a la hemiásigos a la altura de T6. El resto de los espacios intercostales van a adrenar a la hemiásigos accesorias. Ya que va a llegar un poquito más arriba. En algunos casos se va a apreciar una vena inconstante. Denominada vena intercostal superior izquierda. Que es la unión de las primeras dos venas intercostales posterior izquierda. Pero este no va a ser un afluente al sistema de venas hemiásigos. Sino que es un afluente directo hacia la vena brachiocefálica izquierda. Y por último vamos a ver los nervios. En este caso la inervación del tórax. Esta va a estar dada por el nervio intercostal. Que es el ramo anterior de los nervios espinales torácicos. ¿Ya? Este llega al espacio intercostal. Y se distribuye las estructuras que están en los espacios intercostales. Para así también inervar músculos en los espacios intercostales. Este va a dar ramas cutáneas. Que van a perforar los músculos pectorales mayor. Y así llegar a la piel. Los últimos seis ramos anteriores de los nervios intercostales. O de los nervios torácicos. Van a dar ramas cutáneas laterales. Y ramas cutáneas anteriores. Es dando inervación sensitiva a la piel y motora a los músculos. Es por esto que se dice que los nervios intercostales son de carácter sensitivo y motor. Bueno. Y eso ha sido todo por hoy. Una clase maratónica. Me encantó hacerla. Así que espero que les haya gustado mucho. Que les sirva. Que la compartan. Como dice el mensaje. Gracias por su atención. Saludos a todos. Denle like. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos otro video. Cuídense mucho. Chau chau. Adiós.